Para el gran Jorge Maldamián Rosado y Anto Hernández ¡Majinos con futuro! Por la ribera se ven arbustos y cocoteros Por la ribera se ven arbustos y cocoteros Los negros pescadores en canoa vienen ya Como lanzas van muriendo sobre el lobo su cañal Las noches iluminadas me recuerdan al Edén Por todas partes prendidas, estrellitas allá se ven ¡Rema, remá! ¡Te va llegando, Juan! ¡Rema, remá! ¡Te va llegando ya! ¡Rema, remá! ¡Rema, ligero, Juan! ¡Rema, remá! ¡Te va llegando al baile! ¡Qué linda la fiesta es en un 8 de diciembre! ¡Qué linda la fiesta es en un 8 de diciembre! Las zonas de tráqui, tráqui, qué sabroso amanecer Con ese ambiente prendido me dan ganas de beber La Pascua que se avecina anuncia la Navidad Un año nuevo se espera que dan ganas de tomar ¡Toma, toma! ¡Toma tu entrado, Juan! ¡Toma, toma! ¡Te vamos a bailar! ¡Toma, toma! ¡Toma, te trago, Juan! ¡Toma, toma! ¡Vamos a amanecer! Para mi compadre, Juan Maestro Y mi tío, Abel Maestro En la Rizal ¡Hombre de trabajo! Y con cariño para Gabriela, Gabriela Andrés y Esteban Los sabores ¡Pero qué sabrosas son las fiestas de carnavales! ¡Pero qué sabrosas son las fiestas de carnavales! Con carretas y disfraces, las comparsas vienen ya Con el golpe de taporas, a la cumbia invita más Con la batalla de flores, el desorden se formó Con las rosas y a las reinas, alegren el corazón ¡Baila, baila! ¡Baila la cumbia, Juan! ¡Baila, baila! Que llegó el carnaval ¡Baila, baila! ¡Baila la cumbia, Juan! ¡Baila, baila! ¡Vamos a carnavalear! ¡Qué linda la fiesta es! ¡En un 8 de diciembre! ¡Pero qué linda la fiesta es! ¡En un 8 de diciembre! ¡En zonas del traqui-traqui! ¡Qué sabroso amanecer! ¡Con ese ambiente prendido! ¡Me da ganas de beber! ¡La pascua que se avecina! ¡Anuncia la Navidad! ¡Ay, con el voz espera! ¡Que da ganas de tomar! ¡Toma, toma! ¡Toma te trago, Juan! ¡Toma, toma! ¡Que vamos a bailar! ¡Toma, toma! ¡Toma te trago, Juan! ¡Toma, toma! ¡Que vamos a gozar! ¡Como dice el terremoto! ¡Aando Castro! ¡Woohoo! Por la ribera se ven Arbustos y cocoteros Por la ribera se ven Arbustos y cocoteros Los negros pescadores En canoa vienen ya Como lanzaban un viento Sobre el lodo su cañal Las noches iluminadas Me recuerdan el edén Por todas partes prendidas Estrellitas ya se ven Rema, rema Rema ligero, Juan Rema, rema ¡Que vamos a llegar! Rema, rema Rema ligero, Juan Rema, rema ¡Que voy llegando al baile! ¡Oye, Carlos Barco! ¡Qué tantalazo! ¡Qué tantalazo! ¡Que tantalazo! Rema pipe Rema dile cambiar elék Rema ¡Que tantalazo! Rema Rema Rema